No sé, yo que sigo, no me estás sufriendo Me duele que no estés aquí, bajo las ganas de vivir A ver, me siento en los sueños Yo solo te puedo decir que ha sido todo para mí Eres la dueña de mi sentimiento Que ya no sé vivir sin ti, que me haces falta hasta morir Aún tan pienso que me siento Completamente desesperado Con tantos besos aniquilados Ando buscando un perdón de rodillas Y yo te deseo salir y ya te haces Ya no me voy a vivir bailando Baby, no dirías que no No sabes cómo sufro un enamorado Que se muere por volver a vivir Que se muere por volver a vivir Y yo te deseo salir y ya te haces falta hasta morir Baby, no dirías que no No, 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 no No sufro un corazón desesperado Que respira solamente por ti Te juro que no sé vivir si tú no estás aquí Y yo te deseo salir al feliz ¡Gracias! ¡Gracias!